¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, el alivio, la sensación de verdad que el frío de la sangre ajena nos provoca. ¡Excelente! ¡Echemos un vistazo! Un pervertido, lo suponía. ¡Esto sí que es un hecho insólito! Puede que encuentre algo. Muy bien, continúad. Aunque no por mucho tiempo. Ya has visto demasiado. Hemos creado algo muy especial para momentos así. No me das miedo. Con este poder se ha sellado vuestro destino. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No! 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 El alivio, la sensación de volar, que el fluir de la sangre ajena nos pasa. Sí, sí, qué datos más curiosos. Cuidado. Estoy infectado. Nada, no se abre. No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin. ¡Cubría! Contemplad nuestra nueva arma. ¡Abre la puerta! ¡Destruiré a todos los enemigos! ¡Eso es! Todo está perdido. ¡Rentíos! ¡Au! ¡Os aplastaré! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Rápido, venid! ¡Otra года! ¡Aquí está! ¡Dragon! ¡Gracias! ¡Es importante aprender a estar desalubrㅋ ¡Muy bien! ¡Los niños! ¡Muy bien! ¡Yani! Lombo! ¿Penséis que podréis escapar? ¡Penséis que podréis escapar! ¡Os aplastaré! ¡Buen intento! ¡El fin es inevitable! ¡Mierda! ¡Estoy infectada! No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin. Solo la dejé aquí para daros falsas esperanzas. El miedo puede llegar al llegar. Tenéis el honor de ser los primeros en contemplar el fruto de una nueva investigación. ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Interesante! ¡Pero en teoría! ¡Hazlo otra vez! El mundo entero tiene que saber lo que ha pasado aquí. Umbrella no podrá ocultarlo. Quizá ahora os sintáis libres, pero un día os despertaréis transformados en algo monstruoso. ¡Destruiréis a vuestras familias! ¡Estoy aquí! 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 ¡Estoy aquí!